Con desperdicios por doquier, moradores del sector Cristo Rey del municipio de Tinares hacen un llamado a las autoridades de la alcaldía, en especial a los encargados del departamento de limpieza y ornato, para que vayan en su auxilio, ya que de acurta sus declaraciones, hace más de 15 días que no se recogen la basura. Que por favor, tenemos 15 días aquí que no nos recogen la basura, entonces, para eso que ya está ahí, 15 días con la basura ahí. Un año nuevo, con tanta basura.